Hola, hola, ¿cómo les va? Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos muy, muy guapas. Voy a poner la ademita para que se me vaya mi cabellito. Entonces, chicanas, ayúdenme a compartir para que participen en la tarjeta de regalo, ¿verdad? Entonces, yo también voy a compartirme. Compárteme en grupos o compárteme en tu página personal y ponle compartido para que yo lleve anotadas quiénes están participando. Bueno, vamos a enfocar mucho en las cejas y nos vamos a enfocar un poquito en maquillaje de ojos y, bueno, vamos a cubrir estas imperfecciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas en este lunes, en San Lunes. ¿De dónde me ven para que me vayan saludando? Díganme dónde me ven. Gracias por los corazones, gracias por los likes y compárteme, chicas. Las invito a que me compartan para que podamos crecer, ser más, ¿ok? Para que podamos ser más, chicas. Vamos a... que puedan participar también en la rifa de la tarjeta de regalo. Es para todas, ¿eh? Es para todas. Y nada más es compartir los videos. Súper sencillo de participar. Súper sencillo de participar. Nada más. Gracias por los likes, gracias por los corazones. ¡Qué hermosas! Entonces, vamos a maquillarnos. Bueno, me voy a enfocar mucho en las cejas, ¿ok? En las cejas. ¿Cómo lograr unas cejas padres? Este, vamos a enfocarnos en eso. Las cejas, acuérdate que no... ¡Hola, Edna! ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a enfocarnos más en las cejas. Vamos a tener unas cejas muy padres, muy bien definidas. ¿Cómo definir bien tus cejas? Y un poquito en maquillaje de ojos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los dos. Este, un poquito más enfoque en las cejas. Para que no se nos vean muy, muy padres. Entonces, este... Vamos a enfocarnos. La ceja, para que sea bien definida, lo mejor es pintarla de dos tonos. Por ejemplo, este tono clarito. Y este tono oscuro, ¿ok? Es lo más... Es lo más así padre para que se defina bien tu ceja. Y no tiene que ser negra. Negra no. El color tono... El color tono negro en las cejas no se usa. Puede ser un color cafecito. Café fuerte. Café oscuro. Pero no negro, ¿eh? No negro. Acá está bien rico el clima. Es que acuérdense que vivo en el desierto. Vivo en Arizona. Entonces, acá... Ahorita el clima está delicioso. Está fresco. Pero está el sol muy fuerte. Entonces, primero, primer de ojos, ¿ok? El primer de ojos, chicas, es diferente al primer de cara. El primer de ojos, te lo pones en el ojo... Donde estás a maquillar el ojo. Que es en los ojos. Aquí en el lagrimal. Porque también te pones un poquito de maquillaje aquí. En la parte del párpado. Y en la ceja. Lo padre de ponértelo en la ceja, el primer de ojos, es que el primer de ojos tiene una fórmula que hace como que se peguen los polvos. Porque acuérdate que el primer de ojos es más bien para las sombras. Y normalmente las sombras son en polvo. ¿Ok? Entonces, lo ideal, si te vas a poner sombras, es primero empezar a centrarte en tus cejas y en los ojos. Y luego lo demás. Porque muchas veces, cuando nos maquillamos el ojo, se nos caen aquí polvitos. Entonces, eso hace que se nos vea... Este... Que nos quede manchado el maquillaje. Entonces, por eso, es súper importante siempre empezar primero con las cejas y con los ojos. No que esté mal. No hay ninguna regla para el maquillaje. Pero así te facilita más el maquillaje. ¿Ok? Bueno. Y lo ideal, chicas, es agarrar, por ejemplo, un cepillito para cejas. Siempre, siempre trata de usar las herramientas para cada cosa. Por ejemplo, un cepillito de cejas o una brocha de cejas te va a ayudar a que se queden más padres tus cejas. Más bonitas pintadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las cejas tienen este súper detallado para maquillar la ceja y este cuadradito para limpiar la ceja. Entonces, por eso, y es lo padre, eso es lo también de ceja y tiene también delgadito. Y pero aquí tiene, por ejemplo, el cepillito para cepillarte. ¿Ok? Sobre todo si la tienes muy larga. Yo no me la corto. Pero si la tengo, me está creciendo, entonces me la peino y queda para allá. Entonces, lo ideal es empezar con dos tonos. ¿Ok? Si te fijas, las paletas de cejas tienen siempre también dos tonos. Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal es empezar con el clarito, con el tono clarito en esta parte de la ceja. Y puedes hacerlo, por ejemplo, con movimientos para arriba. Con movimientos para arriba. Y te vas a quedar hasta aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo ideal, chicas. Aquí, por ejemplo, empezar creando como si fueran los pelitos de las cejas. Los movimientos de la ceja tienen que ser este... Conforme va el crecimiento de los cabellos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí para arriba. Y luego ahí le vamos a parar. ¿Ok? Y vamos a hacer el otro. Lo mismo, lo mismo. Entonces, aquí puedes... Yo te fijas como volteé un poquito... Como me puse mucho producto, volteé el cepillo. Y un cepillito para arriba. Para hacer los movimientos aquí... De los pelitos para arriba. Entonces, las cejas. Acuérdate que no... No son completamente iguales. Nadie tiene las cejas iguales. A menos que tengas el microbladín. Pero ninguna de las cejas son iguales. No son iguales. Entonces, tenemos que hacerlo más parecido. ¿Ok? Pero no te centres mucho en que queden exactamente iguales. Porque es casi imposible. Nadie las tenemos iguales. Entonces, queremos que queden lo más parecidas. Pero... Sin presionarte. Y tampoco queremos dedicarnos todo el tiempo a la ceja, ¿no? Hay que dedicarnos también a la otra parte del maquillaje. Entonces, aquí... Ahí está, ¿no? La mitad. Nada más el color clarito. Y luego el color oscuro. Chicas, acuérdense de acompañarme y compartir. Y pónganle compartido. Para que participen en lo de la tarjeta. Para que se la ganen. Entre más... Entre más mejor. Bueno, fíjate. Agarra el tono oscuro. ¿Verdad? Agarra el tono oscuro. Y lo que voy a hacer... Aquí lo limpio un poquito. Voy a hacer una línea. Empezando de aquí. Para acá. Una línea. Enfocando... Ahí es donde es lo más alto de la ceja. Y de aquí tiene que bajar. ¿Ok? Todos así tenemos tres puntos en la ceja. Que es donde empezamos. Y luego el punto más alto. Y luego ya. Entonces, aquí te fijas con el tono oscuro. Fue como le di. Y de aquí, donde está el punto más arriba. Ahora sí nos damos para abajo. ¿Ok? Y también del otro lado. Lo mismo. Aquí una línea arriba. Y una línea abajo. Es para enmarcar la ceja. Con el tono oscuro. ¿Ok? Con el tono oscuro. Y luego aquí, donde llegamos a la parte de arriba. Que es este mi punto más alto de la ceja. Y lo determinas. ¿Cómo sabes cuál es el punto más alto de la ceja? Si te mides, la ceja tiene aquí donde empieza tu punto más alto pegado a la nariz. Y es donde termina. ¿Ok? Donde termina. Y normalmente donde termina también es siempre el tamaño de donde acaba tu ojo. ¿Ok? Donde acaba tu ojo. Es donde termina. Y aquí el punto más alto. Y luego ya nada más lo rellenamos. Ya no puse color oscuro. Donde me puse el color clarito, chicas. Ya no lo puse. Las cejas. Al principio. Se batalló un poco. Lo ideal. Es practicar. Entre más practiques. Mucho mejor te va a salir. Y luego. Por ejemplo. Antes de ponerme la cerita de ceja. Que es esta. Lo que voy a hacer. Es que me voy a poner. Me la voy a. Con el cepillito mismo. Con el que me peiné. Lo que hago es esparcirme un poco el tono. ¿Ok? Entonces fijan. Este. Entre más. Practique la ceja. Más fácil. Yo no tengo mucho tiempo en que empecé a maquillarme la ceja, chicas. ¿Eh? Empecé hace poquito. Cuando empecé con Younique. Fue cuando empecé a tomarme cursos de maquillaje. Pero. Antes no. Y son los tips que les comparto. Son los tips que les comparto. Con mucho gusto. Acuérdense que yo uso Younique. Porque yo. Soy representante de Younique. Pero. Ustedes también. Pueden ocupar Younique. O pueden ocupar cualquier producto. A mí me gusta mucho Younique. Porque. Son productos que no tienen químicos. Y no tienen parabenos. Siempre he estado buscando cosas. Naturales. Y no prueban animales. Este. Me gusta mucho. Siempre. Con el maquillaje mineral. Para que se te componga la piel. Sobre todo si tienes. Si te estás empezando a maquillar. O tus hijas. Están maquillando. Es importante. Que les cuide su piel. Con maquillajes minerales. Ok. Entonces. Ya empezamos. Ya está la ceja. Y lo que voy a hacer. Es con el tono más claro. Aquí vienen unos tonos. Para corregir. Me voy a poner esto. Puedes ocupar estos tonos. Así claritos. O puedes ocupar iluminador. Este corrector. Ok. Para arreglar. Tu ceja. Y lo padre. Es que se unas un cepillito. Así como este plano. Ok. El plano. Te va a ayudar. Ok. El dinero electrónico. Es como quien dice. Te sale gratis. Es un regalo. No es una obligación. Es un regalo. Entonces la verdad que está. Muy muy padre. Porque viene súper completo. Vienen muchos productos. Muchos químicos. Muchos químicos. Muchos productos. Muchos cosméticos. Sin químicos. Y este. Y te dan. Todo tiene garantía. La más en 14 ya solo devuelves. Todo. 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 Entonces la verdad que no tienes nada que perder. Y tienen por ejemplo. Vienen sombras. Vienen sombra en crema. Luego te dan labiales. Y luego también te dan oportunidad. Voy a poner un poquito de librito. Porque son todos los labios medio resecos. Y luego te dan la oportunidad. De comprar todos los cosméticos. A mayor descuento. Entonces. Y las mujeres pues siempre nos andamos maquillando. Yo empecé a usar Unique chicas. Porque yo quería probar la máscara. Hace tres años. En diciembre del 2014. Y empecé. A probar la máscara. Y luego empecé a quedarme. A ser representante. Porque todo lo que yo compro. Me dan dinerito. Entonces. Dije. Ay sabes que en lugar de. Dejarle el dinerito a alguien más. Pues me lo voy quedando yo. Y así empecé. Y luego mis amigas empezaron a comprarme. Mis familiares. Luego mis regalitos de fiestas. También los hago con cosméticos. De las maestras. Y así es poco a poco. Como me está dando a conocer. Poco a poco. Ahora sí. Vamos a maquillarnos. Los ojos. Vamos a poner estas azules. Lo padre de estas sombras. Es la promoción del mes. Que tú seleccionas. Las sombras que tú quieras. Puedes seleccionar. El tono que tú quieras. Estas también vienen en el kit. Vienen cuatro. Y lo que puedes hacer. Es por ejemplo. Ocupar. Nada más comprar. Puedes comprar la paleta. Y comprar dos. Y así conforme tú vas. Rellenándolas. Con otros tonos. Que te vayan gustando. Lo que me gusta a mí. Es que tú seleccionas. Los tonos. Muchas veces en las paletas. Vienen demasiados tonos. Que a veces no ocupamos. Y cuando son así. Que tú puedes seleccionar los tonos. Pues es más fácil. Porque puedes. Este. Seleccionar. Los tonos que más te van. Con tu tono de piel. O con tu tono de ojos. Etcétera. Entonces por ejemplo. A mí. Me gusta mucho. Este color azul. Y los colores morados. Tú también puedes ir poco a poco. Haciendo tus tonos. Voy a agarrar el tono mate. Y lo voy a agarrar con la brochita. Y me lo voy a poner aquí. Entonces. Este. Cuando agarras una brocha. Como esta de transición. Como esta que tengo chicas. Esta es súper fácil. Para maquillarte. Arribita de la cuenca del ojo. Y en la cuenca. ¿Ok? Entonces te va a quedar. Tu maquillaje. Tu sombra más fácil. Tu sombra más fácil. Cuando vas agarrando una sombra. Por ejemplo. Esta grandecita. Pero. Está padre. Porque me va a cubrir. Esta parte del ojo. Que es la que quiero cubrir. Que de aquí empieza. Para acá. ¿Ok? De aquí para acá. De aquí para acá. Y. El primer de ojos. Sientes. Este. No es tan. El primer de ojos. Si es diferente la fórmula. Que el primer de ojos. Que el primer de ojos. Lo sientes como. No es como pegamento. Pero se siente más sequito. Pero porque eso ayuda. A que la sombra. Se pegue. En el ojo. ¿Ok? Y eso va a durar. Eso va a hacer también que tú. Que tu sombra. Que dure todo el día. Que dure el maquillaje todo el día. Que necesites menos retoques de maquillaje. Que los tonos se vean más nítidos. Y lo ideal entonces es empezar. De la cuenca para acá. Y empezar de aquí. Para acá. Si tienes los ojos muy juntos. No te lo quieres traer hasta acá. ¿Ok? No te lo traigas para hasta acá. Te voy a traer. Aquí así. Entonces. Lo ideal. Es ponerte un tono. Puedes jugar con dos o tres o cuatro tonos. Conforme tu maquillaje. O puedes ocupar nada más dos. Ahí también puedes ocupar uno. Hola Angie. ¿Cómo estás? Qué hora que me estás saludando chicas. Me da mucho gusto que me saluden. Qué hermosas. Que tengan bonita semana. Qué bueno que se están conectando. Y qué bueno que me están saludando. Me da muchísimo gusto. Si Facebook no les avisa cuando estoy aquí. Denle follow. A mi. A mi carita. Pónganle píquenle ahí. Y denle follow. Para que les avise. Cuando me conecte. Este. Y compartan los videos chicas. Compartan. Para que participen en la tarjeta. ¿Ok? Le di seleccionar. Les doy seleccionar a ustedes a la ganadora. Les doy seleccionar. Que seleccione. Qué es lo que ella quiere. Y en base a eso. Se las mando a su casa. Si es en otro país. Yo vivo en Estados Unidos. ¿No? Si es en otro país. A lo mejor lo que podemos hacer. Es mandártelo algo electrónico. Porque es más fácil. Porque me han dado cosas a México. Y se tardan años. El correr México. Está muy mal. Entonces. Lo que hago es cuando voy a Monterrey. Porque yo soy de Monterrey. Cuando voy a Monterrey. Allá lo mando. Pero otra vez mandé unas cosas. Y se me perdieron. Esto es el correo. Y luego voy a agarrar uno más clarito. Que es este. ¿Ok? Si quisiera poner otro color aquí mismo. Podría agarrar esta. Para poner. Y si me voy a poner un poquito de color aquí en la esquinita. ¿Ok? Ay perdón. Con esta tos. Chicas. Fíjense. Cómo se me dañó esta brocha. Porque la lavaba con. Con producto. Con jaboncito. Y no. No es correcto con jaboncito. Es mejor. Lavarla con un spray. Por ejemplo. Como este. Que es un spray de brochas. Que. Las limpia en seco. Entonces me voy a agarrar un poquito este color. Agarro un poquito este color. Y este color clarito. ¿Ok? Y luego lo sacudes un poquito. Te fijas cómo sale el exceso. Es mejor que salga el exceso aquí. A que salga en tu cara. Y ya me voy a poner este tono aquí así. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Y me da mucho gusto que me estén saludando. Muchísimas gracias chicas. Chicas bellas. Hermosas. Vamos a ver cómo nos acomodamos la próxima semana. Que voy a empezar a trabajar tiempo completo. Vamos a ver este. A qué hora me conectaré. Ay, aquí no me limpié la brocha. Lo ideal es limpiar la brocha. ¿Ok? Así que quitar el exceso. No lo quité en este lado. Entonces, este me quedo aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Yo soy Silvia. Vivo en Arizona. Pero soy de Monterrey. Arriba Monterrey. Tienes un de Monterrey. Y lo ideal, chicas. Es por ejemplo. Voy a poner los tonos, ¿no? Agarro mi brocha más gruesita. Y lo mismo. Voy a empezar a difuminar. Para difuminar. Nada más es tratar de que los dos colores que me puse. Fusionarlos. O que no queden tan marcada la diferencia de los tonos. ¿Ok? Eso es. Y lo ideal es una brocha así como esta gordita. Y puedes darle así como las gustas. Hace yo vueltecitas. O puedes hacerle así. Como estuvieras barriendo. Entonces, esa es la idea. Y lo ideal es el mismo tono oscuro que agarraste. Puedes agarrar un como un delineador. Y lo puedes poner aquí en la parte de abajo. Hace como un marquito. Te va a ayudar eso. A que se vea más padre tu sombra. Y puedes jugar con doble tono. ¿Ok? Por ejemplo. Puedo agarrar el más oscuro aquí. Y me lo traigo para acá. Y ahorita lo voy a juntar aquí. ¿Ok? El hacer esta rayita que yo siempre hago, chicas. Este, la de arriba. Te ayuda a que tu ojo se vea más grande. ¿Ok? Esto. Y también ayuda a la gente que tiene párpados caídos. Ayuda a que se te vea más padre. Más padre tu ojo. Aquí así. Y luego aquí. Aquí voy a poder meter otro color si quieres. Otro botón le puedes meter aquí. En esta parte de aquí. O quedarte llenadas así con dos tonos. Como me los quedé yo. Bueno. Hace varios tonos. Hace tres. Y luego, por ejemplo, el más clarito, que es este, podrás ocuparlo en la parte de aquí. ¿Ok? Que es en el lagrimal. Y podrías también, este, ocupar el delineador azul o negro. ¿Qué prefieren, chicas? Azul o negro. ¿Te fijas qué fácil de maquillar el ojo? Y ya. Ahora sí, nada, me pongo mi delineador y mi máscara y seguimos con lo demás. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Este, me voy a poner este tonito que es azulito clarito. Y me lo voy a poner aquí. Cuando te delineas el ojo y no te gusta cómo queda, puedes agarrar tu brochita de delineador de ojo. Y también difuminarlo un poquito. ¿Ok? O cuando te equivocaste, por ejemplo, si la línea, acuérdate que entre más delgada mejor, entre más delgada se te ve más grande el ojo. Pero si la te hiciste muy gruesa, puedes arreglarla con, puedes arreglarla con el delineador con el que te hiciste el ojo. Delineador de ojo. ¿Ok? Ahí está. Fíjate. Aquí, por ejemplo, si quisieras difuminarlo un poquito más, con el mismo que me hice el delineado. Ahí está. Recuerden limpiar las brochas, ¿eh? Para que, para que no pesquen polvo y que estén limpias. Pero cuando te quieres poner otro tipo de, otro tipo de tono. ¿Cómo ven? Azul. Si quisieras, te le puedes poner un poquito. Me voy a poner un poquito aquí, en esta parte de aquí, este triangulito. Este me ayuda, chicas, a que se vean las cejas más, las pestañas más tupidas, ¿te fijas? Más tupidas de este lado, y también le puedes hacer lo mismo de este lado. Y le puedes completar muy padre con una línea de agua más clarita. Si quieres, adentro del ojo, aquí, un poquito de delineador. Eso hace que tu ojo se vea más grande. Pues si viven en Houston, chicas, o conocen a alguien que vive en Houston, díganle de mí. Díganle, porque voy a ir. Va a haber un evento muy padre, donde va a haber rifas de Younique. Y el evento nada más cuesta $25 dólares por entrar. Pero, para las chicas que vayan, les van a dar este $50 dólares de producto. ¿Ok? $50 dólares de producto. La vez pasada que fuimos en Utah, les dieron una máscara y les dieron una sombra en crema. Entonces, está muy padre, porque va a haber rifas. Hay rifas. Luego nos ponemos a bailar. Luego, hablando un poquito de la oportunidad. Y atrás están todos los productos de Younique que puedes probar sin ningún costo. Entonces, está muy padre. Por si quieren, les gustan los cosméticos, si viven en Houston, o viven cerca de Houston, me avisen para que les ayude a conseguir el boleto para que puedan entrar. Súper fácil, porque son $25 dólares, chicas. Es en Houston, en el centro de Houston. Y te van a dar cosméticos con valor de $50. Entonces, no tienes nada que perder. Ahí nos conocemos. Y platicamos. Y probamos los cosméticos de Younique. Normalmente, por ejemplo, en Utah, cuando fue, pues estamos atrás, viendo los cosméticos. Los puedes probar todos. Los puedes usar. Puedes ver cuál te queda mejor con tu tono de piel. La verdad que está muy padre. Y luego, había rifas. Qué padre, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo les va? Váyanme saludando. Fíjate que yo antes no pensaba que el azul se me veía bien. El azul, muchas veces yo no ocupaba color azul porque decían, no, soy muy morena. Y el color azul como que no me gustaba. Pero se ve padre. Se ve padre. Lo que estaba leyendo era un artículo donde dice que el color moradito es el que viene bien para todo tipo de piel. Un poquito de primer de cara para la cara. El color moradito viene bien para todo tipo de piel. Y hay unos tonos que te ayudan a que tu tono de piel se vea más bonito. Tus ojos, tu tono de ojos, perdón. Se vea más bonito y el morado ayuda a todo tipo de piel. Voy a agarrar un poquito de esto a todo tipo de color de ojos, perdón. Ya sean azules o verdes o cafés. El morado le queda bien a todo tipo de color de ojos. Pero como que si te gusta un tono, tú póntelo. Ya ves, por ejemplo, yo, yo que pensaba que el azul no se me veía bien. Y sí, sí me gusta. Ah, estoy poniéndome la crema bebé. Esta crema es un maquillaje con muy poquito tono. Muy poquito cobertura. Si necesitas más cobertura, hay que ponerte este... Si necesitas más cobertura, hay que ponerte un poquito de corrector, ¿ok? Y te lo traes para el cuello. El maquillaje es súper importante, chicas. Que combine con el cuello y traértelo también para la parte de abajo del cuello. Porque a veces nos quedamos aquí. ¿Aquí? ¿Hasta aquí? No. Un poquito más para abajo. Para que se te aparece un maquillaje. Y ahorita en la parte de las ojeritas, vamos a ponernos un poquito de corrector, ¿ok? Este maquillaje que me puse es una crema bebé. Con muy poquito tono. Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo. Aplicarla con brocha o con esponjita. Y si necesitas más cobertura, le puedes poner un poquito de corrector. ¿Ok? Un poquito de corrector. Y lo puedes mezclar, la mezcla y ponértela en la misma brocha. ¿Ok? O como lo voy a hacer yo. Que me estoy poniendo primero la crema bebé. Y luego me estoy poniendo el corrector después. Fíjate, la crema bebé es... Y si la han visto, porque todos los maquillajes tienen crema bebé. La crema bebé es un humectante para tu piel con un poco de color. ¿Ok? Con un poco de color. Esa es la diferencia. Ah, súper bien, Rachel. Ya te he visto muy activa. Qué bueno. Me da mucho gusto, chicas. Me da mucho gusto que me estén acompañando y que me estén compartiendo y que participen. Nada, muchas gracias. Y por ejemplo, a Rachel yo no la conocía hasta hace como dos meses que empezamos a... Un poquito más, ¿verdad, Rachel? Me da mucho gusto porque ya las vi conociendo. Nos vamos haciendo amiguitas. Amiguitas de Facebook. ¿Verdad? Bueno. Y ahora me voy a poner un poquito de corrector. Vamos que estoy buscando la brocha. La brocha ideal. Es una brocha delgadita. Que para tu corrector. Es esta. Recuerda que el corrector... El corrector es... Puede ser también dos tonos más claro que tu piel. O un tono dependiendo de lo que tú quieras lograr. ¿Ok? Puede ser oscurito. Un tono, dos tonos oscuro. O un tono, dos tonos más claro. ¿Ok? Dependiendo de lo que tú quieras lograr. Me voy a poner un poquito aquí. Un poquito de corrector ahí. Y luego con la brochita... Bueno, lo voy a poner aquí. Aquí así. Y aquí arribita. El corrector se pone en forma de triangulito. Aquí. No lo quieres poner como media luna. Sino en forma de triangulito. Y déjenme... Se me bajó mi... Me voy a poner este. Es el... Este... El contorno. Pero se... Se me cayó al piso. Esto es lo ideal. ¿Ok? Un triangulito. Y luego ahora sí... Lo rellenamos. Para quitarnos todo lo negro. Lo que pasa es poner el corrector. Después... Después... Es que con el mismo corrector... Podemos arreglar nuestro maquillaje de ojo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que con una brocha... Más delgadita, chicas. Con una brocha más delgadita. Como esta. Voy a... A aplicarme aquí. Y me lo traigo para acá. Entonces con esto me quito el exceso... De mi delineador. Y me quito el exceso... De la sombra. A corregirla. Ay, perdón. Con mi tos. Ya me estoy aliviando. Hay mucha tos, ¿verdad? Con estos cambios de clima... Tenía años que no me enfermaba. Pero ahora que me fui a Monterrey... Me descuidé. Me descuidé. Porque hay mucho mugrero. Ahora se engordé. Y este... Y también... Me enfermé. Porque tengo una... Es la verdad que me alimento más sano aquí en mi casa. Cuando uno se va de vacaciones como que se... Se te descompone tu rutina. ¿No? Un poquito aquí de contorno. Y también la parte de aquí. Entonces el contorno... Es súper padre, chicas. Que... Te lo hagas... Por ejemplo, a mí me gusta el producto en crema. Porque es más fácil... De... Difuminar. Que si tienes... Este... En polvos... Es como si te facilita a ti más. ¿Ok? El de crema a mí sí me hace más fácil. Y esta parte de aquí te lo traes para acá. Porque te lo puedes traer hasta con el dedito. En cambio, el de... Y la idea de contorno de cuello es para este otro, para acá, para abajo. Para que no tengamos nada de papada. Quedemos muy, muy guapas. Muy, muy guapas. Y de una vez, chicas. Lo que vamos a hacer... Aquí no le completé a lo de la sombra. Porque le quería poner un poquito de iluminador. Puedo, por ejemplo, ponerme este tono más clarito. En el de la sombra. O me puedo poner iluminador. Me voy a poner este más clarito. Entonces, esta parte de aquí... Lo padre de ponerte el último tono... En vez de ponerte todo el ojo y ponértelo nada más al final... Es que con eso te estás arreglando también que queden los dos lados iguales. ¿Ok? Los dos lados iguales de la sombra. Por eso es lo padre de ponértelo al final. Esas sombras tienen un imán y se me cerró. Ahí está. Ahí está. Entonces, que queden igual los dos lados azules. Y lo mismo. Puedes ocupar la brochita esta. Y este... Esparcirla un poquito. O difumilarla un poquito. Para que te quede así mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? Un poquito de... Rubor. Con otra brocha. Que no ocupaste la del contorno. ¿Ok? No hay que tener muchas brochas tampoco. Pero, por ejemplo, sí para el contorno, para los ojos. Para el delineado de ojo. Lo que te pones en la mejillita. Está aquí tu manzanita y luego para arriba. ¿Ok? Ahí está. Luego me pongo también un poquito de nariz y donde me puse la café. Porque me gusta darme tan café. Pero eso depende de ti. ¿Ok? Y un poquito también con una brocha de abanico. Un poquito de iluminador. Me voy a poner este. Aquí así. Espero que les guste, chicas. Está súper fácil este maquillaje, ¿verdad? Y espero que lleguemos a mil... A mil vistas, ¿eh? Hermosas. Ayúdenme a compartir. Y ahora sí un poquito de pelo translúcido con una brocha gordita. Como esta. Para sellar el maquillaje. Para que tuve más el maquillaje. Y también para difundir un poquito lo de tu sombra. ¿Ok? Lo de tu sombra. Lo de tu... Lo de tu rubor. Lo del rubor. Y ya vamos a acabar. Ahora sí el labial. Y es todo. Súper importante delinearnos los labios. Súper, súper importante. Y lo puedes delinear con un lápiz delineador. O lo puedes delinear con... Este... Una brochita de labios. Cuando no corre muy bien tu labial. Por ejemplo, yo puse un poquito de brillito. Porque tenía reseco los labios. Pero está padre ponerte un poquito de brillito. Y luego tu delineador. Porque eso te ayuda a que se ponga mucho mejor el labial. El delineador, digo. Ahí está. Mira. Luego quiero que me comenten la verdad. ¿Quién de ustedes no usaba un color porque pensaba que ese color no le iba bien? Y luego que lo usó, le gustó. Por ejemplo, como yo. Que te decía que a mí yo pensaba que no se me veía bien el azul. Y luego lo usé y me gustó. Y así pasa. Muchas veces decimos no se ponen mucho bien con mi tono de piel. Y luego ya decimos, ay, ¿sabes qué? Sí. Sí me gustó. Te fijaste que me puse un poquito de labial. Y lo que estoy haciendo, estos labiales que me puse no son a prueba de agua. Sin embargo, entre más poquita te pongas, más te va a durar. Si me pongo mucho, no me dura tanto. Si me pongo un poquito, y luego lo estoy sellando con el lápiz delineador. Eso va a hacer que me ayude más. Que me ayude más. Que no ande manchando cuando tomo. Eso es lo padre. Y te puedes también poner un poquito de iluminador aquí, para que sea así más padre tus labios. Más grande. O te puedes poner, ahí me gusta poner un poquito de brillito. Me voy a poner este que tiene como que es metálico. Me gustan más los labiales así. Metálicos, chicas. Con brillitos. Como que siento que el otro brilla tu cara. Y un poquito de spray fijador. Y ya. El spray fijador es para que no manches el teléfono al hablar. Y también te sirve para sellar el maquillaje. Y también sirve para las pestañas. Para que te pongan chinas. Si las quieres chinas. Te puedes poner un poquito de spray fijador así como le hice. No directamente en el ojo sino así como le hice. Y luego te puedes poner un poquito más de máscaras. Si las quieres más largas. Bueno pues es todo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por compartirme. Y pónganle compartido. Para que puedan participar. Hasta luego.